Nos encontramos en este emblemático y importante lugar para todos los ostenses como es Loreto. Aquí en el siglo III vivía una importante familia. Eran los padres Orencio y Paciencia y sus hijos Lorenzo y Orencio. Y sería precisamente en el año 258 cuando San Lorenzo, estando en Roma, cuando iba a ser martirizado, cuando entregó una custodia importante para los cristianos, el santo cáliz. Este santo cáliz lo envió a través de un soldado llamado Precelio hasta su familia de Huesca. Precelio posiblemente haría entrega al padre de Lorenzo, Orencio, que todavía vivía en este lugar. Y aquí, en Loreto, la custodiaron este santo cáliz, los primeros cristianos, luego también en otros puntos de Huesca, hasta que ya con la invasión de los musulmanes, este santo cáliz iría a las montañas ostenses.